La significación de realizar los MICA produce, en este caso, en Berazategui, representando a la región de la provincia de Buenos Aires, pero también los MICA produce, que estamos realizando en todo el país, en todas las regiones culturales del país. El año pasado hicimos NEA, No hay Cuyo, y este año estamos empezando el año con Berazategui, por la provincia de Buenos Aires, y seguiremos en Rosario, por región centro, y en Neuquén, por Patagonia. Estos MICA lo que buscan es permitir que los productores culturales de todo el país puedan participar un poco más de esta torta enorme, económica, que es de la cultura, y eso lo que va a generar es mejor calidad de la cultura, va a permitir que los grandes productores culturales de todo nuestro país puedan vivir de lo que hacen, y también va a permitir que los ciudadanos de todo nuestro país puedan conocer una diversidad que hoy no conocen. Para Berazategui es un orgullo total, nosotros fuimos durante muchos años despreciados, porque Berazategui se conocía por la cloaca, y ahora que nos reconozcan por un edificio inteligente y que nos elijan para hacer un encuentro de MICA produce industrias culturales, no solamente en lo industrial, porque en el conurbano chimeneas había, y muchas, pero lo que no había era industrias de la cultura, siempre pensábamos que la cultura se construía y se fabricaba, nada más que en un sector de la capital federal, del Colón, a la vuelta por la Recoleta, y ahora que en Beraza, en el conurbano bonaerense, podamos producir cultura, es un orgullo para nosotros.